¡Hola familia! ¿Cómo están? Ya estamos de regreso con otro nuevo video y vean lo que tenemos por aquí, vean qué chulada de Ferrari. Este Ferrari lo vamos a analizar a fondo, vamos a abrirlo, vamos a ver qué tal está, pero antes vamos a revisar la nueva colección de Welly de Volver al Futuro, el DeLorean. ¡Bienvenidos en otro nuevo video de Castan México! ¡Pues ahora sí muchachos! Vamos a revisar a fondo esta chulada de Ferrari que me regalaron, es el día de los regalos y hablando de regalos también vamos a analizar a fondo este DeLorean de Welly de Volver al Futuro que se va con el buen amigo Harry hasta el Estado de México, un obsequio que le vamos a hacer porque se rifó, se rifó! Y hablando de regalos, no olviden suscribirse al canal, suscríbanse muchachos porque vamos a regalar ya la tercer caja, la tercer caja de Hot Wheels se va a ir a quien más comparta los videos, así es que es momento de compartir los videos, suscribirse al canal para que se ganen cosas chidas. Recuerden que aquí en Castan México siempre echamos la casa por la ventana y lo siguiente es una caja completa de Hot Wheels que se va a ir a quien más comparta los videos, así es que estén pendientes, estén pendientes de ese sorteo y vamos a ver quién es el que se rifa más compartiendo todos los videos de Castan México. Pues bueno, ahora sí sin tanto rollo, vamos a analizar a fondo este DeLorean que es una chulada, es de la marca Welly, este se va al Estado de México como les dije con el buen amigo Harry, es un obsequio que le vamos a dar porque es bien rifado, siempre comparte los videos, está al pendiente del canal y se rifa, se rifa con todo. Entonces antes de enviárselo, vamos a abrirlo para ver la detalle, vamos a ponerlo por aquí, no creo que se moleste si lo abrimos, nada más vamos a darle una ojeada para que toda la banda conozca la marca Welly y por supuesto este bonito DeLorean, este es de la película 3 si no me equivoco, cuando lo ponen en el tren, va en el tren ahí. Lo van empujando, bien bonito que está. Welly hace buenas cosas, hace buenos coleccionables, miren aquí trae su condensador de flujo, no el condensador de flujo es el que va adentro, este es el señor, ay no me acuerdo, escríbanme aquí en los comentarios, era el que convertía la basura, la convertía en combustible. Señor fusión, señor fusión, me parece que se llamaba, no? Si me equivoco pónganme aquí en los comentarios cuál es el nombre correcto, el señor fusión, vean qué bonito está, se le abren las puertas, estas puertas se abren y está bien detalladito, vean aquí están sus bulbos, porque recuerden que esta parte en la película le pusieron bulbos, era lo único que había en 1950 y pelo, 50 y algo, entonces tuvieron que poner, hacer esta parte para que pudiera funcionar, porque algo se había dañado y con esta tarjetota fue como lograron hacer que el DeLorean volviera nuevamente a funcionar. Adentro trae su condensador de flujo, aquí lo trae adentro, espero se alcance a ver bien a detalle, para que sea una nave que ande con todo, con todo, está bien bonito, vamos a abrirlo, vamos a ponerlo así para que se pueda ver, tiene su dioramita, que es obviamente de la película, viene aquí sus vaqueros, volver al futuro 3, aquí en esta parte se ve como, pues lo quisieron jalar con caballos, nada más que no lo jaló, y está padrísimo, muy bonito, el nivel de detalle que tiene está increíble, tiene aquí sus foquillos, y se ven padres, esta parte es con la que jalaron el coche, ya después hay otra versión, en donde le pusieron, pues ya las ruedas del tren, las ruedas para que pudiera ir por las vías, es una muy buena pieza, muy bonito casting, y obviamente lo tenemos en coleccionable Skeleta Rock, este se va con el buen Harry del Estado de México, se abren sus puertas en forma de gaviota, no quisiera abrirlo, porque como es un regalo, pues ya, abrirle esto sería como que muy manchado, está bien bien chulo, pero si quise enseñárselos, porque ya es el único que nos queda, van a llegar más, pero no quería dejar de pasar el momento de enseñarles este precioso DeLorean de Volver al Futuro, sabemos que Harry es fan de la película y es fan de los DeLorean, así es que decidimos enviársela, ahí está, chulada, muy bonito casting, muy bonita pieza, ¿Qué opinan muchachos? ¿Les gusta? ¿Les gusta este DeLorean? ¿Les gustaría que le regaláramos uno? Ustedes escríbanos, ustedes deciden qué es lo que vamos a ir dando con el paso del tiempo, recuerden que yo les dije desde que empezamos, que conforme íbamos creciendo, íbamos a ir repartiendo todo lo que nos fuera llegando, y este es el momento, ¿no? Es una forma de agradecerles todo lo que han hecho por el canal, y todo lo que han hecho por un servidor, y también por el buen Search, vayan al canal de Search, que también se anda rifando y anda trabajando con toda la actitud, como debe ser, y con muchas, muchas ganas. Ahora sí, muchachos, vamos a ver esta chuleta, esta es escala 1.24, no lo mencioné, es escala 1.24, muy bonito, muy coleccionable, en la caja vienen partes de la película, ahí están las mejores escenas, las escenas digamos que más relevantes, ¿no? Muy bonito, el arte, es muy padre el arte de la caja, como les decía, se abre en alas de gaviota, y estas son las demás variantes, hay tres más que están por aquí, así es que, muy bonito casting, vamos a guardarlo, para que no se vaya a maltratar, y vamos a viajar en el tiempo, para ver, ahora sí, el Hot Wheel Spider 458. Ahora sí, muchachos, vamos con esta chuleta, un 458 Spider, este es parte de mi colección personal, fue un regalo, este es el video de los regalos, fue un regalo de un seguidor, del cual estimo mucho, mi hermanito, te mando un fuerte abrazo, ahí tenemos pendiente algo, una comidita, algo se va a armar, porque se rifó, la va a se rifó, es una persona que me ha seguido, desde que tenía mil seguidores, bien rifado, bien bien rifado, vean que chulada, recordemos que Hot Wheels, ya no fabrica más Ferrari, desde el año 2014, pasaron muchos Ferraris, el último que salió, fue un LaFerrari, pero a partir de ese año, ya no salieron, entonces, esta es una pieza más valiosa, porque, pues Mattel, Hot Wheels, ya no los va a fabricar, por lo menos, no los va a fabricar en un buen tiempo, siempre puede regresar una licencia, siempre puede regresar, como fue Bugatti, que en su momento la perdió, y ahora ya la tiene de regreso, estos coches, ya no los fabrica, no sé si todavía tengan los moldes, ese sería un dato muy interesante, porque si ya no existen, pues este coche, va a valer una fortuna, como todos los Ferraris, desde el tamaño 1.64, hasta los más grandes, como este, que es 1.18, son datos interesantes, familia, que ustedes, como coleccionistas, pueden ir aprendiendo con el paso del tiempo, siempre, los Ferraris de Hot Wheels, van a ser muy, muy buscados, y por supuesto, se van a ir cotizando con el paso de los años, vamos a ver a detalle esta chulada, es una verdadera chulada, existen muy pocos, muy, muy pocos, de estos Ferraris, chequen, para el coleccionista adulto, estos ya no están considerados como juguetes, y los podías conseguir, lo podías ir a comprar a la tienda, porque si llegaron a las tiendas algunos, pero, si no, podrías meterte a esta página, hotwheelcollector.com, y también los podías comprar, aquí viene la licencia de Ferrari, oficial, es un producto licenciado, traes un número de serie por aquí, para que puedan ver que es original de Ferrari, este si llegó a tiendas, este si fue de tiendas, porque aquí trae la marca, esta marca, en español, la ponen cuando llega a Walmart, o tiendas departamentales, muy, muy bonito, y estas son de las inversiones, que ustedes pueden hacer, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo por acá, estaba sellado, bueno, aquí le di el navajazo, pero estaba completamente sellado, no lo había querido abrir, porque, pues justamente, lo estaba esperando para un video, miren, ahí se ve el polvo todavía, de que lleva años sin ser abierto, si es que vamos a ver, vamos a abrirlo, para que ustedes lo puedan ver a detalle, voy a sacarlo con mucho, mucho cuidado, a ver, híjole, está bien pegado, porque, este, no les miento, tiene años, tiene ya como 2, 3 años conmigo, pero se ve que estuvo bien guardadito, miren, que chulada, chequen la pintura, por ahí en algún video, yo les dije que la pintura de Ferrari, no se podía hacer, esto es real, obviamente, en México, no hay una policía que te diga, no lo puedes hacer, pero, cuando tienes ya un canal grande, que yo espero algún día llegar al millón de seguidores, este, por términos legales, no puedes replicar ciertas cosas, entonces, es importante que ustedes sepan, ahorita, obviamente, si ustedes no comercializan estos, estos coches, o estos colores, pues no pasa absolutamente nada, pero si, si en algún tiempo, ustedes crecen, y se dedican a esto, y utilizan este color, si puede ver términos legales, más, con la marca Ferrari, que es muy especial, cuáles son las marcas especiales, obviamente, Ferrari, Gucci, todas las marcas Supreme, ellos no permiten, no permiten que se hagan réplicas, no licenciadas de sus coches, y en Estados Unidos, es muy común que te demanden, vamos a quitarle la parte de acá, vamos a ver cómo se zafa, para que ustedes puedan ver, también le trae, trae Durex acá abajito, y trae tornillos, esta parte de aquí, viene protegida, pero estas cintas, no le hacían bien, porque con el paso del tiempo, miren, aquí ya se pegó, si yo la rompo, o la llego a abrir, se va a dañar, entonces, voy a tratar de, moverla, obviamente, miren, ya lo pude mover, aquí se veía como la pintura, ya estaba pegando, entonces, yo lo que les recomiendo, es que cuando ustedes tengan, este tipo de piezas, de vez en cuando las abran, le empiecen a mover un poquito la cinta, para que no se vaya, a lastimar, vean que bonito, aquí trae otra cinta, para proteger, todo lo que es partes móviles, se empiezan a maltratar, y por eso le ponen cinta, chequen el nivel de detalle, personalización que tiene, es un coche muy personalizado, muy bonito, esto parece piel, obviamente no es piel, es plástico, pero parece piel, el cofre se abre, voy a, voy a zafarlo, voy a zafarlo con mucho cuidado, para que ustedes lo puedan ver, a detalle, vamos a ayudarnos de un desarmador, obviamente muchachos, este no está en venta, yo digo que los regalos, no se venden, así es que este, no va a estar en venta, tendría que estarlo agarrando, hasta con guantecillos, pero, pero, pues es mío, no, este si no se va a vender, miren, que chulada, que bonito está, bien, bien padre, el color está impresionante, impresionante, ya vieron como brilla, este video lo estoy grabando, en 4K, para que ustedes puedan ver, a detalle, pues todo el coche, no, vean aquí sus logos, voy a abrirlo, por completo, para que puedan ver, a detalle, todo, todo lo que trae, no, ah, ya lo rompí, en ese momento, Cell sintió el verdadero terror, bueno, rompí la, la cinta de protección, entonces la vuelvo a poner, no pasa nada, a ver, ahí está, miren, que chulo está, muy, muy padre, incluso, la parte del, del tacómetro de adentro, miren, aquí está su protección, aquí ya abrí, está, está impresionante, está detallado, está en amarillo, el volante se mueve, la parte de las palanquitas, también se mueven, ahí se alcanzan a ver, tiene sus espejos, no inventes, y es un coche, padrísimo, su cinturón de seguridad, aquí está, obviamente simulado, les digo que brilla, de una manera impresionante, impresionante, ya checaron la parte de atrás, chequen su, su escape, se ve padrísimo, obviamente, todo esto es plástico, la parte de los cristales, también el stop es de plástico, lo hace ver, muy, muy realista, que opinan muchachos, escríbanme aquí en los comentarios, que opinan de este Ferrari, es una chulada, es una belleza, obviamente, como les dije, es parte de mi colección, yo espero que les guste, y que les haya gustado también este video, no se vayan, les voy a dejar unas tomas épicas, de este Ferrari a detalle, para que lo puedan admirar, para que lo puedan ver, si tienen la oportunidad, de encontrarlo en alguna cacería, obviamente lo compren, porque, créanme, que se van a rayar, el Spider, es uno de mis Ferrari favoritos, y de verdad, que estoy bien contento, con tenerlo, en la colección, bueno muchachos, yo espero que les haya gustado, este video, si les gustó, por favor, no olviden suscribirse al canal, darle like, compartirlo, recuerden, que es muy importante, a partir de hoy, compartir todos los videos, para que se puedan ganar, muchas cosas, recuerden, que yo soy Toño Alba, estas castas en México, al final, vienen las tomas épicas, nos vemos pronto, en otro nuevo video, los quiero, bye, no, le quiero pegar, los quiero, bye, y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.